Hola, ¿cómo están? Ya regresamos con ustedes. ¿Ya vieron lo que trae mi zanazole en la cabecita? Miren, traigo mi gorro de chef. Trae un gorro de chef. Traemos nuestro gorro de chef porque vamos a preparar un delicioso cóctel de frutas. Aquí tenemos todas las frutas para que ustedes las vean. Miren, ahorita se las vamos a enseñar una por una. Y vamos a preparar nuestro cóctel. Fíjense lo que le vamos a poner. Le vamos a poner, mi zanazole, manzana, mango, pera, guayaba, plátano y naranja. ¡Qué rico, mi zanazole! Antes que nada, lo primero que hay que hacer es lavarnos nuestras manitas con agua y con jabón. Yo ya me las lavé. ¿Qué más? Yo también. ¿Y qué más ponemos? Una chispita de antibacterial. O dos o tres chispitas, mucho antibacterial, así para que nos queden muy limpias nuestras manos, ¿ok? Vamos a necesitar también una tablita de picar, así como esta que tenemos aquí. Es nuestra tablita de picar. Un cuchillo, que este cuchillo, mami, lo va a utilizar. Ustedes no, solo mamá. Y un plato, un bolo, en donde podamos ir poniendo toda la fruta, ¿ok? Vamos a empezar por la manzana. Voy a partir un pedazo de manzana. ¡Qué rico, mis cati! Lo voy a hacer cuadritos y con mis manos limpias las voy poniendo aquí en el plato. Voy a tomar también un gajito de naranja, que ya mis anasol había pelado la naranja. Y aquí están los gajitos de naranja. Ahora, mis anasol. ¡Ay, mango! ¡Mango! Voy a preparar. Es la fruta preferida de mi amistad. ¡Muy bien! ¡Qué rico, mis anasol! Miren, voy a partir así los cuadritos de mango y se los voy a poner aquí en la de más fruta. ¡Ay, qué rico! Ahora sigue, mis anasol. ¿Qué es esto? Un plátano. Un plátano. Miren, voy a ir cortando puras, ¿qué mis anasol? Rodajitas de plátano. Rodajitas de plátano. Y lo voy revolviendo y revolviendo y revolviendo. Falta agregarle, mis anasol, pera. Vamos a ponerle un pedacito de pera. Ahora, ahorita nada más vamos a hacer uno chiquito, pero en la casa podemos hacer mucho coctel para que alcance para mamá, papá, hermanitos, para los que estén en la casa. ¿Ok? Vamos a ponerle la pera. ¿Qué nos falta, mis anasol? La guayaba, mis carasol. La guayaba. ¿Se comen las semillas? ¡Sí! ¡Claro! Miren. ¡Ay, aquí está una rodajita de guayaba! La parto en cuadritos y se la pongo. Ahora tú, mis anasol, yo te lo detengo y vas a ser la encargada de revolver. ¡Ay, aquí lo voy a revolver! ¡Quieres rico ese té, mis Cati! ¡Va a quedar deliciosísimo! ¡Súper rico! Ustedes también en casita háganlo para que compartan. También le podemos poner unas gotitas de limón, mis anasol, para que sepa más rico, mis Cati. Y ya que terminamos, en platitos nos lo podemos servir y lo disfrutamos. ¿Les gustó la receta? ¿A quién le gustó la receta? ¡A mí! ¡Un aplauso! Estuvo muy rico el cóctel de frutas. Bueno, les queremos decir, mis anasol y yo, que por unos días no nos vamos a ver porque ya van a ser las vacaciones. ¿Verdad, mis anasol? Sí, los vamos a extrañar mucho, mucho. Ya me voy a quitar mi gorrito. Ya van a ser las vacaciones para descansar en casita, seguirnos cuidando, seguir lavándonos las manitas. Entonces, ¿qué más, mis anasol? Y comiendo sanamente. Como frutas, ¿sí? Las verduras para ponernos bien fuertes y regresar súper fuertes al colegio. Cuando terminen las vacaciones, los esperamos aquí en el colegio a todos, ¿ok? Ok. Vamos a mandarles un besito, mis anasol. Aquí los esperamos. Pórtense muy bien en las vacaciones. Es el caso a papi y a mami. ¿Qué más, mis anasol? Y se portan muy bien. Se portan muy bien. Y acuérdense siempre que mis anasol y yo los queremos mucho. Vamos a cantar una canción para despedirnos, mis anasol. La del relojito, la de son las doce. Sí, a ver, ¿tú relaja, mis anasol? Mira, mi reloj. Muy bien. Una, dos, tres. Son las doce, son las doce. Vamos ya, vamos ya. Vamos a casita, vamos a casita con mamá y papá a descansar un rato.